Hola mis amores, soy la mera mera abogada de inmigración y hoy vamos a hacer una salsa, mi salsa favorita. Mi mami me enseñó a hacer esta salsa y es bien fácil, lleva solamente tres ingredientes y no demora mucho para hacerlo. Vamos a hacerlo. Ya lavé mis jalapeños, vamos a empezar con seis jalapeños bien lavaditos y los voy a rostizar en el comal. Es la manera que me mostró mi mamá y lo bueno es que para este video ya tenía unos en congelados, pero pues les voy a mostrar todos los pasos. Y estos jalapeños son súper grandes, normalmente no se requiere jalapeños de este tamaño para esta salsa, pero son seis y los vamos a rostizar y luego los vamos a echar en la salsa. Ok, so estos jalapeños ya los tenía congeladitos y pues los rostizamos hace tiempo, no demora tanto tiempo, normalmente tenemos chiles ya congelados y es lo que utilizamos para cocinar, así no tiene que rostizar chile cada vez. A mí, soy mujer con negocio, familia, mascotas y más, entonces hay veces no tengo todo el tiempo para rostizar los chiles antes de cocinar. Y está bien si se queda poquita cáscara porque pues así sabe un poquito rico, más rico. Normalmente requiere nomás dos tazas de este tamaño de salsa de tomate o uno de los grandes también sirve, o cualquiera de los dos funciona para esta salsa, no importa. La cantidad es suficiente para una familia, ¿verdad? Esta salsa me dura una semana. Ok, so de salsa de tomate se requiere 30 onzas y pues estas latas son de 15 onzas, so utilizamos dos onzas en total para esta salsa. Ok, dos onzas. Dos tazas de 15 onzas que se convierta a 30 onzas de salsa de tomate para esta salsa rica. Ahora voy a pelar los jalapeños. Acuérdense que yo tenía estos ya congeladitos y ya los había rostizado antes, entonces los puede rostizar en el momento, pero pues a mí me encanta tener los chiles ya listos y congeladitos, así no demoro tanto cuando quiero cocinar. Y pues ya saben que teniendo a mis clientes, mis hijos, mascotas, un esposo, pues hay veces uno no tiene todo el tiempo que requiere una comida rica hecha en casa. So cuando yo puedo, ¿verdad? ganar tiempo como congelando el chile antes, el chile ya listo para las comidas, pues es lo que hago. Y mis amores, si queda poquita cáscara no hay problema, porque pues mientras no es mucho, nadie se queja. So yo lo he hecho todo en total, yo sé que, lo sé, hay personas que quitan semillas, yo nunca quito la semilla porque yo quiero una salsa picosa. Ok, so ahí están seis chiles jalapeños rostizados, bien rico. También les mostré cómo ahorrarse poquito tiempo para todavía cocinar rico, pero no demorar una eternidad en la cocina, porque nadie tiene tiempo para eso, ¿verdad? Ok, pues aquí les muestro cómo preparar el chile, pero ya saben, ya tenía el mío preparado. Pero aquí vamos a seguir con estos chiles también, para reemplazar los que acabo de sacar de la congeladora. Ok, so, 30 onces de salsa tomate, seis chiles jalapeños rostizados y un diente de ajo y también sal. So, de sal le he hecho, pues ya saben, nunca medimos, nunca sabemos cómo medir muy bien, pero esa es la cantidad de sal que he hecho a la salsa. Ok, y si lo pruebo después y lo sabe bien, pues le puedes echar un poquito más sal si quieres. Ok, ahora vamos a licuar la salsa. Ok, mis amores, aquí está la salsa ya hecha, so, aquí lo voy a preparar con unas tostadas para comer. Aquí, estas son las tostadas favoritas, me encanta esta marca y lo puedes encontrar en Sam's y también en H-E-B. Me encanta esta salsa porque sabe a puro ajo y picante, pero no súper picante. Y lo puedes utilizar en tus flautas, encima de sus huevos, también lo como frecuentemente pues con tostadas, tacos. Voy a probar la salsa, asegura que salió bien, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Para ser buena cocinera, tiene que probar su comida siempre. Salió bien sabroso. Me encantó. No es muy picoso, ni muy salado. Exactamente, sabe exactamente cómo se debe. Pues bueno, mi gente, gracias por acompañarme y por hacer esta salsa conmigo. Soy la mera mera abogada de inmigración, Vanessa Alonso.